Las políticas migratorias humanas tienen que proteger los derechos de las personas de movimiento y alientar a las naciones a cumplir con sus obligaciones, con los derechos humanos, de conformidad a las leyes nacionales e internacionales. Las acciones inhumanas sobre inmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son preocupantes ya que tienen el potencial de socavar los derechos humanos de los migrantes principalmente, de los niños, niñas y adolescentes separándolos de sus padres, exponiéndolos en situación de vulnerabilidad y tortura psicológica. Mecanismos utilizados para intensificar las deportaciones de manera que socaven el debido proceso para quienes buscan refugio seguro en nuestro país, se separen a las familias, muchas de las cuales tienen ciudadanos estadounidenses. Y por otro lado, nos preocupa a los jóvenes soñadores por el futuro incierto, en que viven en el temor a ser deportados. En lugar de implementar tácticas de aplicación severas, instamos la administración de Trump y muchos otros países también a mostrar liderazgo en la reforma del sistema de inmigración de Estados Unidos para que los migrantes irregulares con acciones en este país puedan permanecer y contribuir a mantener un país grande como es Estados Unidos.